¿Dónde chicos? ¿Dónde? No, no se ¿Qué da la vuelta nuestro? Está acá, está acá Listo Muerto Veo el otro 290, se metió en Casa Amarilla Me están disparando Me están disparando con carga mía No tengo nada que dispare de lejos Yo tengo una winch esa ¿Qué Casa Amarilla? Casa Amarilla cruzando calle Estaba Igual me dispararon de otro lado recién No tengo nada que dispare de lejos Bueno, ya fue Chicos, cuando todo está dicho hay ocho Estoy yendo a la Casa Amarilla A poner el pecho No muramos todos en cada filita Si, tengo un Supresor SR Hay uno conmigo Hay uno conmigo Voy Tommy, voy Tommy No 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 No, no.